Música Dañado por rayos el sol que se incendia Muriendo en la tarde detrás de un saibán A un gaucho tranquilo grumeando su pena Camino del rancho final no hay sin luz Con gasos de sonda castigan los cerros Allá por las peñas dispara un buen burro Y el alma del gaucho recoge las notas La dulce tristeza que canta un vapor Dentro al ranchito en silencio Y dos velas encendió Al pie de una virgencita Este reto se escuchó Decirle que no lo olvido Virgencita del perdón Decirle que su gauchito se ha quedado sin corazón Justo a la tranquera mi pingo miraba Tal vez extrañaba de no verla más Y el gaucho le dice No mires mi pingo Que mi patrocita ya no vuelve más ¿Por qué te fuiste en mi vida? Dice muerto de dolor Tal vez por linda y por buena Dios de envidia te llevó Y el gaucho le dice No mires tu pingo Que mi patrocita ya no vuelve más No mires tu pingo No mires tu pingo No mires tu pingo